Bueno, para nosotros es muy importante, nuestro primer año, recuerdo nuestro primer año de participación que fue en el 2014 en Villa General del Grano. Desde ahí nos dimos cuenta que nosotros no podíamos no estar en este evento que para el sector es muy importante. Nuestros clientes, una gran proporción, pertenecen a la Cámara y esta reunión anual congrega a muchos de nuestros clientes. Entonces para nosotros es no solamente acompañar a la Cámara, sino también acompañar a nuestros clientes en esta experiencia que es única y en el sector es muy valiosa. Fuimos creciendo año a año y nuestro mensaje siempre es acompañar, estar, estar donde el cliente nos necesita. Nosotros tenemos muy bien en claro que tenemos que focalizarlo en el cliente.